Busco un corazón que me pueda amar Busco una razón para no llorar Que tenga sentimientos que duren para siempre Que le guste decirte quiero Que jure amarme eternamente Necesito alguien que vuele junto a mí Que me enseñe a ver que puede existir Te abriré el corazón y permitirme entrar en él Un amor sincero que camine en mi mano Y nadie puede ser para nosotros Necesito alguien que me dé sonreír Que pueda creer en un amor así Nada que explicar, no hay que complicar Busco en el destino ¿Quién quiere estar conmigo? Sin duda Busco un corazón que me pueda amar Busco un corazón que me pueda amar